Buenos días, aquí estoy yo, Abdel y mi compañero Juan y vamos a hacer una reacción llamada serpiente negra en la que usaremos azúcar, ácido sulfúrico, un vaso de precipitación, una varilla, guantes y una postrofectora para que usaremos un poco de azúcar y un poco de ácido sulfúrico y vamos removiendo para que se agrada Cuidado ¡Vamos! Bueno, Juan está haciendo que se mezquen perfectamente el azúcar con el ácido sulfúrico ¿De acuerdo? Esta reacción tarda un poquito, tarda un poquito en producirse vais a ver que cambia de color, se empieza a oscurecer, a oscurecer y cuando se ponga negra hay que observarla muy bien Mirad, os cuento un poquito por encima lo que va a pasar El azúcar, serpiente negra Mira, han dibujado aquí una serpiente Mira, el azúcar tiene un componente que se llama sacarosa que tiene esta fórmula, C12, H22, O11 C es el símbolo químico de qué elemento ¿Quién lo sabe? C Carbono Carbono, muy bien H H Y Hidrógeno Y O Oxígeno, muy bien Bien, pues sí Pues la sacarosa le hemos echado ácido sulfúrico que es súper peligroso porque produce quemaduras muy graves Es un deshidratante, si me cae en la mano, me carboniza la mano mirad lo que le está haciendo al azúcar ¿De acuerdo? Y con el oxígeno del aire se produce la carbonización del azúcar La deshidratación El ácido sulfúrico le quita todo el hidrógeno y todo el oxígeno a las amoresas, ¿vale? Y la va a carbonizar y la va a convertir en carbón Oye, ¿sabéis el carbón este de los reyes magos? Sí Que te entre cuando te portas mal El que está dulce Ese que está dulce Ya veréis, este también va a estar dulce ¿Vale? No sé por qué Es azúcar carbonizada Ya vais a ver ahora qué bien que va a ver Lo va a convertir en carbón Y va a desprender gases Que ya lo veréis Se va a llenar esto aquí ahora un poco de gases Se va a desprender dióxido de carbono Dióxido de azucre Y se va a formar agua Pero como la reacción es exoténica Ya está produciéndose Y desprende mucho palo El agua líquida pasa directamente hasta de vapor Bueno, aquí está Va a oler bien, ¿eh? Esto Bueno, vamos a ver Juan, es que es especialista en tomar las serpientes Cuando se me sale, les va Las va llevando por donde quieren Porque si no, hace así la serpiente Y se cae Déjale que eso va ahí Ahí Tú que no estás Por todos lados Es así que no se cuesta ¿Cómo huele? No lo huele ¿Vale? Huele bien Huele a dulce Huele a... Como a... A mis alberones dulces, ¿no? ¿No huele así? No, 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 no 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 No, no No, no No, no, no Y todas esas burbujas es como se están produciendo tantos gases ¿Vale? No sale el picado en hecho ahí un trozo Sino que sale con textura esponjosa ¿Vale? Bueno, pues nada Aquí... Eh... Sigue la reacción Mientras veamos que están saliendo gases La reacción continúa Se sigue carbonizando el azúcar ¿Vale? Y... Bueno Mira, mira cómo sube Ahí Muy bien Bueno, pues le vamos a dar un aplauso Porque la reacción ya está terminada Y hasta tanto Muy bien Vamos a ver el siguiente Nos vamos a...